Génesis 44, vamos a ver del versículo 1 al versículo 17, dice así Mandó José al mayordomo de su casa diciendo Llena de alimentos los costales de estos varones Cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal Y pondrás mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor Con el dinero de su trigo Y él hizo como dijo José Venida la mañana los hombres fueron despedidos con sus asnos Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado Dijo José a su mayordomo Levántate y sigue a esos hombres Y cuando los alcances diles ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? ¿Has hecho mal en lo que hicisteis? Cuando él los alcanzó les dijo estas palabras Y ellos respondieron ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos He aquí el dinero que hallamos en boca de nuestros costales Te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en que fuera hallada la copa que muera Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor Y él dijo También ahora sea conforme a vuestras palabras Aquel en quien se hallare será mi siervo Y vosotros seréis sin culpa Entonces ellos se dieron prisa Y derribando cada uno su costal en tierra Abrió cada cual el costal suyo Y buscó Desde el mayor comenzó y acabó con el menor Y la copa fue allá en el costal de Benjamín Entonces ellos rasgaron sus vestidos Y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad Y vino Judá con sus hermanos a casa de José Que aún estaba ahí y se postraron delante de él en tierra Y les dijo José ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos He aquí nosotros somos siervos de mi Señor Y nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa José respondió Nunca yo tal haga El varón en cuyo poder fue hallada la copa Él será mi siervo Vosotros id en paz a vuestro padre La predicación del día de hoy Le puse como título Cosas que Dios hace para mostrarnos su amor Y en estas cosas Leía yo la historia de un hombre Que tal vez algunos de ustedes han oído hablar de él Acaba de morir hace poco Murió en abril El 21 de abril de este año Chuck Colson Chuck Colson Charles Colson Era un consejero especial del presidente Richard Nixon Y este hombre Este hombre era conocido en la administración Le llamaban el hombre hacha Era un hombre terrible Y dice él En uno de sus libros Que Fue muy significativo para él Estar En la presencia De unos Convictos Él siendo convicto también Lo hallaron culpable En el caso de Watergate De conspirar contra otro hombre Y contra el gobierno de Estados Unidos De obstruir justicia Este hombre Era un hombre Sumamente importante En el gobierno de Estados Unidos Tomó decisiones Muy importantes Y estando este hombre Ante estos convictos Dice que pensaba Dentro de sí mismo Todos los honores Con los que este hombre Había graduado De escuela de leyes Todas las becas Que había ganado A través de su vida Todos los casos En corte Que había ganado Este hombre Y como les decía Las decisiones Que había tomado Desde las oficinas Importantes De la administración En la que trabajaba Con el presidente Nixon Dice Pensar Que ninguna de ellas Me sirvió O sirvió En la economía De Dios Para hacer algo Significativo Dice Que increíble Que lo que Lo que ha significado En mi vida Fue el que me hayan Encontrado culpable Haya estado yo en la cárcel Siete meses Y que ahora Lo que yo hablo Sea el resultado De esa experiencia En la que La mayor De mis humillaciones Es lo que Más gloria Ha traído A Dios Este hombre Fue el fundador De Christian Fellowship Ministries Es el ministerio Es el ministerio De ministerio Dentro de las prisiones Al menos en este país No sé si están Fuera el país También Más importantes Hasta el día de hoy Y antes de él Los ministerios Que había de prisiones No tenían el impacto Que tienen Los que fundó él Que increíble Que de alguna manera O otra También nosotros Podemos hacer Ecuaciones En la vida En la que Pensamos Que nuestros Éxitos Nuestros logros Nuestra Supuesta apariencia De salir adelante De ser Prósperos Puedan en un momento Hacernos creer Que es algo Que a Dios Le llama la atención Lo impresiona O nos cause Ante su presencia Algún grado De aceptación Mayor Que increíble Que también Nosotros Nos encontramos En muchas Ocasiones Haciendo Ecuaciones Como que Si a mí me va bien Entonces Dios Está contento Conmigo O si me va bien Quiere decir Que Dios Me ama más Dios Está satisfecho Conmigo Y es De llamar la atención Que la palabra De Dios Nos dice Tan claramente Y en tantas Ocasiones Que no es Por obras Para que Nadie Se gloríe Ante su presencia Cualquier persona Que en un momento Dado Quiera Atribuir El que Dios Haya tenido Misericordia De él o de ella Para que Dios Lo haya rescatado Como algo En que apoyarse O en que pararse Yo le animaría A los que me escuchan Que se deshagan De todo tipo De expectativa O de supuesta Confianza En que eso De Dios No te va a servir No te has echado Una soga Sobre tu cuello Y lo dice Una Y lo dice Otra Y lo dice Muchas veces Más Y yo pienso Tres cosas La primera es O no lo sabemos La segunda es O no lo entendemos Y la tercera es O no nos importa Y en el caso En el caso De José Y sus hermanos Llegan A una situación En la que Yo creo Que muchos En un momento dado Nos encontramos Si no Todos Muchos Y yo esperaría Que todos Algún día En tu vida Yo esperaría Desearía Que te encontradas En una situación Parecida a esta Porque llegan Estos hombres Enviados por su padre Ante José Su hermano El Segundo Encomando Ahí en En Egipto El príncipe De Egipto Son enviados Por su padre Jacob A que vayan Por comida Y estos Hombres Que ignoraban Que la persona Con la que Se estaban Relacionando Con José Era su hermano Se estaban Ellos comportando Con él Como si Fueran buenos Como si fueran Buenas personas Nada más así Para hacer un poquito De historia Recordarán Ustedes Que hacía Alrededor de Veinte años Cuando esto Está tomando lugar En el capítulo Cuarenta y cuatro De Génesis Estos Hermanos Habían Vendido A José Como un esclavo Lo habían vendido Como un esclavo Y antes de eso Habían hecho Cosas muy Atroces Habían asesinado Gente Habían hecho Cosas Terribles Estos hombres Entonces llega El momento De la necesidad Llega el momento En el que Tienen ellos Necesidad Porque había Una hambruna Terrible Que estaba Consumiendo Toda esa región En la que Se encuentran Con situaciones Muy adversas A ellos Van Por comida Los identifica José No les dice Nada Les llenan Los costales De trigo Y luego Le dice José Al mayordomo Pones el dinero Allá adentro Estos hombres Se van Se van Llegan A un punto Dice la palabra Que en un momento Dado En el camino Dice que abren Sus costales Y se encuentran Con el dinero Se encuentran Con el dinero Y la cosa Curiosa Es que De estos Terribles De estos Hombres Que Son los Los hombres Cuyos Nombres Están En el cielo Los nombres De los Doce hijos De Jacob Están En columnas En el cielo Ok Estos Tremendos En toda La Trama Esta que Van y venden A su hermano Que lo aborrecían A José Desde que estaba Chiquillo Era el favorito De su papá Lo aborrecían Le hablaban Bien horrible Hasta que Llega el momento En el que Dicen vamos A venderlo Vamos a venderlo Como un esclavo Estos Tremendos En toda Esta trama No mencionan A Dios Para nada Si no va Caray O sea De estos Hombres Que ahora Conocemos Como el Pueblo De Israel O sea Acuérdense Los que no Sepan Los que no Sepan Es Jacob Lucha Con Dios Le pide Que lo Bendiga Como resultado De su Encuentro Con Dios Dios Le cambia El nombre Y le pone Israel El que Pelea Con Dios Eso es Israel El pueblo Israel Es todos Estos Hombres Y todo Lo que Sigue Abraham Isaac Jacob Las doce Tribus Estos Tremendos No mencionan A Dios Hasta que Les pasa Algo Les pasa Esto De que Van en el Camino Van en el Camino Abren sus Costales Y se Encuentran La lana Ahí ¿Saben Que fue Lo que Dijeron? Dice Que se Asustaron Por principio De cuentas Se Asustaron ¿Qué es Esto Que nos Ha Hecho Dios Ah Caray O sea Estaban Todos Atemorizados Y dicen ¿Qué es Esto Que nos Ha Hecho Dios Dice El Versículo 28 Del Capítulo 42 Y dijo Sus hermanos Mi Dinero Se Me Ha Devuelto He Aquí Está En Mi Saco Entonces Se Les Sobersaltó El corazón Ya ven Como cuando Se siente Bien feo Esto Les Pasó Y Espantados Dijeron ¿Qué es Esto Que nos Ha Hecho Dios Hijo ¿Por qué Nos Pasó Esto Dios Ya ven La gente Cuando le Pasan Cosas Malas Como Lo primero Que hacen Es La Culpa Dios A ver Una Pregunta Dios Echó El dinero En Los Costales No Dios No Lo Echó Pero Dios Puso En El corazón De José Que Lo Echaran Dios Hace Uso Hermanos De Agencias Humanas Para Llevar A cabo Sus Propósitos En Nuestras Vidas Están Ustedes De Acuerdo Si Dice Efesios 4 11 Y Y Mismo Instituyó Unos Apóstoles Pastores Profetas Maestros Para La Edificación Del Cuerpo De Cristo Hasta Que Todos Lleguemos A La Estatura Del Barón Perfecto Que Es Cristo Jesús Dios Ha Puesto Personas Para Transformarnos A Nosotros A La Imagen De Jesús En Este caso Les Pasa Algo Y Se Asustan Y Dicen Que Nos hizo Dios Porque Nos Pasan De Nosotros Estas Cosas Les Ha Pasado A Ustedes También Que De Repente Dicen ¿Por qué Dios? ¿Por qué Me Pasan Estas Cosas A Mí? Y Es Una Cosa Tremenda El Que Cualquiera De Los Que Estamos Aquí Al Igual Que Ellos De Repente En Nuestras Vidas Nos Topemos Con Una Situación En La Que Reconozcamos A Dios Sea Una Buena Manera O Sea Buena Es Que Andan Teniendo Relaciones Sexuales Y Luego Sale La Chica Embarazada Y Le Dice Dios ¿Por qué Dios? No Pues Nada Se Me Fue La Onda A Mí Cuando En La Vida De Nosotros Hay Alguna Situación Y Aquí Quiero Que Ustedes Sean Cuidadosos Porque El Espíritu Santo Utiliza Situaciones Bien Diferentes Utilizan Únicamente Situaciones Personas Bien Diferentes Para Llevar A cabo Sus Propósitos En Nosotros Y Las Cosas Que Suceden Las Permite Con Propósitos Muy Específicos El Problema Está En Que Nosotros Pensamos Como Pensaron Estos Tremendos Pero Nosotros Tenemos Que Venir A Ver Cómo Piensa Dios Nosotros Necesitamos Entender Que Dios Nos Dice En Su Palabra Mis Pensamientos No Son Vuestros Pensamientos Ni Mis Caminos Tus Caminos Porque Mis Pensamientos Son Más Altos Que Vuestros Pensamientos Nosotros Nosotros No Podemos Pensar Como Piensa Dios Y Hace Dios Uso De Muchas Cosas Para Enseñarnos Su Voluntad Sigue Diciendo El Versículo Porque Como Desciende De Los Cielos La Lluvia Y La Nieve Estoy Leyendo Isaías 55 Ustedes Han Oído Ese Versículo Versículo 8 Y No Vuelve Allá Sino Que La Riega Riega La Tierra Y La Hace Germinar Y Producir Y Da Semilla Al Que Siembre Y Pan Al Come La Palabra De Dios Después De Decirnos Yo No Pienso Como Tú Piensas Yo No Actúo Como Tú Actúas Yo No Soy Como Tú Soy Y Luego Nos Dice Mi Palabra La Palabra Que Sale De Mi Gloria Dice Así Será Mi Palabra Que Sale De Mi Boca No Volverá A mi Vacía Sino Que Hará Lo Que Yo Quiero Y Será Prosperada En Aquello Para Lo Cual Lo Envía Y Saben La Cosa Más Gloriosa De Todas Estas Cosas Es Que Cuando Dios Permite Que En Tu Vida Pasen Cosas Difíciles Te Tienes Que Armar De Una Manera De Pensar Bíblica Si Tu No Piensas Bíblicamente Vas A Estar Chocando En La Vida Y Te Vas A Estar Preguntando Y Por Que Me Pasan A Mi Estas Cosas Por Que Me Va Mal La Palabra De Dios Dice Claramente Les Voy A Leer Del Capítulo 29 De Jeremías Búsquenlo Por Favor Dice El Capítulo 29 Porque Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Vosotros Dice El Señor O Sea Dios Piensa Estas Cosas Pensamientos De Paz Y No De Mal Para Daros El Fin Que Esperáis Por Supuesto En Él Fíjense La Como El Espíritu Santo De Dios Inspirando A Jeremías Pone Las Cosas En Tal Orden Que Es Necesario Que Nosotros Las Entendamos En El Orden Que Dios Las Da Esto Está Saliendo De La Boca De Dios Entonces Me Invocaréis Ya Sabes Que Dios Piensa Cosas Buenas Para Ti Tiene Deseos De Bendición Para Ti Si Bueno Ya Cuando Entiendas Eso Ya Cuando Sepas Tú Que Dios Te Ama Y Te Quiere Bendecir Te Quiere Librar Del Mal Entonces Con Ese Corazón Que Entiende La Misericordia De Me Buscaréis Y Me Invocaréis Y Vendréis Y Lloraréis A Mí Y Yo Os Escucharé Cuando Tu Corazón Es Un Corazón Que Entiende La Misericordia De Dios Cuando Entiende Que Dios Quiere Bendición Para Tu Vida Cuando Dios Te Quiere Librar Del Mal Por Eso Cuando Los Discipulos Se Cercaron Dijeron Enséñanos A Orar Dijeron Cuando Oren Oren Así Les Empieza A Decir Llega La Parte Donde Dice Líbranos Del Mal Y No Nos Dejes Caer En Tentaciones Él Es El Que Tiene El Poder En Él Está El Poder De Librarnos Del Mal Entonces Dice Cuando Tú Entiendes Esto Te Acercas A Mí Vas A Orar Y Yo Te Voy A Escuchar Dice Me Buscaréis Y Me Haréis Porque Me Buscaréis De Todo Vuestro Corazón Una Persona Que Entiende Que Dios No Está Enojado Con Él O Con Ella Se Va A A A A A Confiadamente Al Trono De La Gracia De Dios Sabiendo Que Dios Quiere Para Ti El Bien Ahora Si Entiendes Estas Cosas Y Las Pones En Tu Mente Y En Tu Corazón Las Meditas Las Memorizas Estas Cosas Vas Entonces A Poder Ver Que Hay Situaciones Que Pasan En Tu Vida En Las Cuales Dios Está Obrando Aunque Alguien Totalmente Ajeno A Ti O Alguien Que Hasta En Un Momento Dado Te Aborrezca Haga Algo Y Te Traiga Tiene Una Convicción De Que Algo Quiere Dios Contigo O De Ti Va A Ser Todo Esto Que Te Va A Llevar Entonces A Recapacitar Van Empezar A Pasar Cosas En Tu Corazón Que Solamente Por La Convicción De Que El Espíritu De Dios Está Trabajando En Tu Vida Vas A Poder Ver De Otra Manera Sabes Que Vas A Hacer Le Va Echar La Culpa Alguien Te Vas A Quejar Vas Estar En Desacuerdo Con Alguien Vas A Decir Este Me Hizo Este Mal Y Miren Ojalá Y Por Eso Estoy Tan Emocionado Con Aguana Ojalá Y Que Algunos Ustedes No Únicamente Leyeran La Palabra De Dios Y La Estudiaran Sino Que Se La Aprendieran La Palabra De El Evangelio De Mateo Así Dice Porque Del Corazón De Adentro Salen Todos Los Malos Pensamientos Salen Los Adulterios Los Homicidios Toda Cosa Mala Sale Del Corazón Dice El Señor Jesucristo Nosotros A la Hora De Que Expresamos Lo Que Está Saliendo Es Para Que Tú Veas Cómo Está Tu Corazón Cuando Alguien Te Hace Algo Alguien A quien Tú Le Dizas La Culpa Y De Tu Corazón Sale Rabia Coraje Venganza Deseos Hasta De Que Se Muera O Que Le Pase Una Mala Onda Es Para Que Tú Voltees A Ver Tu Corazón Y Digas Ah Caray Tanto Resentimiento Traigo En Mi Corazón Tanta Decepción El Espíritu De Dios Permite Que En Nuestras Vidas Pasen Cosas Para Revelarnos Lo Que Está Dentro Esta Esa Una Cosa Buena Que Les Pasó A Ellos No Sin Embargo Vinieron A Una Convicción Que Dijeron Que Nos Ha De Dios Sabían Que Esto Podría Tener Una Consecuencia Que Podría Tener Una Repercusión Bueno La La Cosa Está En Que Siguen Siguen Estos Hombres En Toda Esta Situación En La Que Se En En Sus Hermanos Entre Ellos Perdón Con Su Hermano José Y Ahora Les Vuelve A Pasar Pero Les Pasa Otra Cosa Peor Peor Llegan Ya Leímos La Historia Llegan Con Su Hermano Y Vienen Por Más Alimentos Entonces Les Dice José Llénenles Los Costales Pónganles El Dinero Pero Ahora Le ponen También Mi Copa Mi Copa De Plata Este Es el Príncipe De Egipto La Copa De Plata Era De Cierto Modo Una Representación De Su Soberanía En Egipto De Su Reinado De Sus Particulares Calificativos Como el Hombre Que Sabía Adivinar No Era un Adivinador Este Hombre Estaba Inspirado Por El Espíritu De Dios Y Les Pide A sus Empleados Que Les Pongan Ahora La Copa Y Ya Vimos Ahorita Como En El Camino Van Y Los Descubren No Más Que Ahora Pasa Algo Un Poquito Más Fuerte En Esta Situación Pasa Que Estos Hombres Ya Habían Reconocido En Un Mento Dado Que Dios Estaba Haciendo Algo Entre Ellos Seguían De Cierto Modo Encubriendo Su Maldad Ante Su Hermano Porque Cuando José Los Cuestiona Se Acuerdan Lo Que Dijeron Nosotros Somos Hombres Honestos No Haríamos Semejante Cosa Tan Tremenda Está La Expresión De Estos Hombres Se Fijaron Como Dijo En Quien En Cuentren La Copa Que Lo Maten Guau Osea Los Santos Los Puros Los Íntegros Que Se Querían Hacer Ver Ante Su Hermano Que No Sabian Queda Su Hermano Como Los Buenos Que Esto A Nosotros Que Te Pasa Osea No Sabes Que Somos Nosotros Buena Onda Somos Trabajadores Somos Gente Honesta Si Tu Encuentras Esa Copa Mátalo Y Ahí Está La Copa Ahí Está La Copa Y Sigue El Espíritu De Dios Desenmascarándolos Está Desenmascarando A unos Hombres Que Se Querían Hacer Pasar Por Muy Buenos Enfrente De Su Hermano Nosotros No Haríamos Cosas Como Esas Nosotros No Podíamos Andar Haciendo Cosas Malas Y vean Lo que Dice El Versículo 16 De Génesis A donde Estamos Génesis 44 Versículo 16 Entonces Dijo Judá Fíjense Ya Los Descubren Ya Tienen Ahí La Copa Ya Están Ahí Todos Dice Que Diremos A Mi Señor Que Le Diremos Al Príncipe De Egipto Que Hablaremos O Con Que Nos Justificaremos Ya Nos Agarraron Dice Dios Ha Hallado La Maldad De Tus Siervos Aquí Nosotros Somos Siervos De Mi Señor Nosotros Y También Aquel En Cuyo Poder Fue Hallada La Copa Dios Se Ha Encargado De Poner Nuestra Vida En Tal Peligro Que Ahora Nos Ha Descubierto Nos Ha Descubierto Dios De Que Somos Unos Impíos Somos Unos Malhechores Mentirosos Tracaleros Abusones Despectivos Etcétera 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 Dios Ha Revelado Nuestra Maldad Como No Nos Conocían Dijimos Pues De Aquí Somos Empezamos De Nueva Cuenta Empezamos En Página Blanca Aquí Y Dios Se Encarga De Hacer Uso De Situaciones En Las Que José Lógicamente No Sabía Que Ellos Iban A Responder De Esa Manera Pero Judá Si Dios Nos Ha Descubierto Y en Esta Línea Hermanos Yo creo Que Hay que Tener Nosotros Cuidado Precisamente Porque Queremos Y en Ocasiones Creemos Que Nos Podemos Salir Con La Nuestra Creemos Que Podemos En Un Mento Dado Engañar A Dios Que Podemos Engañar A Las Personas Y Si Podemos Si Podemos Sin Embargo Si Tú Eres Una Persona Una Persona Que Ha Puesto Su Fe En La Persona De Jesús Dios Se Va En Cargar De Hacer Algo En Tu Vida Con Lo Cual De Alguna Manera Aunque Tú No Tengas Control Ok Te Voy A A Eso Dios El Propósito Que Tiene Lo Tiene Porque Te Ama Lo Tiene Porque No Quiere Que Tú Andes Viviendo Una Vida Llena De Culpabilidad Estos Hombres Habían Vendido A Su Hermano Y Habían Ido Engañar A Su Papá Y Le Habían Causado Un Dolor Terrible Terrible Le Habían Dicho Su Papá Sabes Que Se Lo Comieron Unas Fieras Aquí Está Su Saquito Lleno De Sangre El De Tu Consentido Papá No Está No Está Ya No Está José Todos 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 Estos Hermanos Menos Benjamín Creo Habían Sido Partícipes De Una Cosa Espantosa Habían Hecho Algo Terrible Y Lo Que Nosotros Tenemos Que Pensar En Un Mento Dado Es Ustedes Creen Que A La Hora De Ver A Su Papá Todos Los Días Veinte Años Aquí Ya Pasaron Veinte Años Veinte Años Ustedes No Creen Que Jacob Cada Vez Que Se Acordaba De José Su Hijo No Lloraba No Le Dolía De Cierto Cuando Regresan Los Hijos Ustedes Me Van A Hacer Que Me Vayan A Tumba Lleno De dolor Ya Me Desaparecieron Un Hijo Dice Ahora Se Van A Con El Otro Porque José Les Pide Que Lleven A Benjamín ¿De qué Se Trata Esto? Una Tristeza Ocasionada Por La Maldad De Unos Hombres Que Ahora Se Andaban Haciendo Pasar Por Justos Hay Una Parábola Hay Una Parábola En El Capítulo 18 Del Evangelio De Lucas A Mi Se Me Hace Esa Parábola Cuando Nosotros Queremos Hablar De Aquellos Que En Un Se Mil Las Más Acertadas Para Enseñarnos Esto La Parábola De Un Fariseo Y De Un Publicano ¿Se Acuerdan? Dice Que Suben Al Templo A Orar Y El Publicano No era Judío Pecador Un Gentil Dice Que No Quería Ni Levantar Sus Ojos Porque Le Daba Cosa Saber Que Iba Estar En La Presencia De Dios Dice Que Se Golpeaba El Pecho La Segunda Vez En El Nuevo Testamento Donde Se Habla De Alguien Que Se Golpea El Pecho De La Manera Que Lo Pone La Palabra De Dios Con Un Dolor Como Lo Hacían Todavía Creo Al Día De Hoy Las Madres De Aquella Región Cuando Perdían A Un Hijo Así Que Golpeaban Su Pecho Así Estaba Este Publicano Golpeando Se Dice Yo No Fariseo Dice Que Oraba Consigo Mismo Diciendo Te doy Gracias Dios De Que Yo No Soy Como Este Publicano O Como Nosotros Yo Ayuno Dos Veces A la Semana Doy Diezmos De Todo Lo Que Doy O Si Este Era Un Hombre Que Religiosamente Quería Apantallar A Dios Y Dice Jesús Dice ¿Cuál De Los Dos Creen Ustedes Que Estaba Justificado Delante De Dios Dice El Publicano ¿Por qué? Por un Corazón Arrepentido El Otro Un Religioso Que Pensaba Que Por Sus Buenas Obras Fue Impresionado A Dios Dice Jesús De Ninguna Manera No Te Sirve De Nada Te Sirve A Ti Todo El Que Vengas En Humildad Delante De Dios A Reconocer Que Tú Necesitas De Su Gracia Que Tú Necesitas De Su Perdón De Su Misericordia De Su Presencia En Tu Vida Cuando Tú Llegas Con Tus Buenas Obras Y Con Tus Logros A Querer A Pantallar A Dios Hermanos Solamente Jesús Solamente Jesús Pudo hacer Eso Y no Quiso Impresionar A Dios Nomás Hizo Lo Que Dios Padre Le Mandó Quisiera Obedecerlo Humillarse Hasta La muerte Y Muerte De Cruz Despojándose A Sí Mismo No Aferrándose El Ser Igual A Dios Sino Que Se Hizo Obediente Obediente Hasta La Muerte La Obediencia Hermanos Requiere Y Conlleva Un Serio Grado De Humildad Porque Estás Obedeciéndole A Alguien Más Y En El Caso De Estos Hombres De Repente Sin Estar Pensando En A Quien Obedecían El Espíritu De Dios Se Empieza A Manifestar Como Yo Estoy Casi Seguro Que Se Habrá Manifestado Sino En Todos En Muchos De Los Que Estamos Aquí Dice El Señor Así Les voy a Leer Una Parte De Isaías Escuchen Venid Dice El Señor O sea El Señor Te Habla Y Te Dice Ven Esto Es Una Cosa Que Nos Encontramos Como Dice El Señor Jesucristo Venid A Mí Todos Los Que Están Cansados Y Trabajados Y Yo Os Descansar Hay Una Invitación Constante Por Parte De Jesús Y Estemos A Cuenta Vamos A Ponernos A Cuenta Vamos A Ver Cómo Están Tus Cosas Aunque Vuestros Pecados Sean Como La Grana Como La Nieve Serán Emblanquecidos A Ver Dios Te Habla Te Invita A Que Vengas A Estar Con Él A Cuentas Y Te Dice Aunque Estés Bien Mal Lleno De Pecados Si Tú Vienes A Ponerte A Cuentas Con Dios El Señor Te Dice Yo Voy A Limpiar Tu Pecado Dice Aunque Sean Rojos Como El Carmesí Vendrán A Ser Como Blanca Lana Si Queréis Y Escucháis Fíjense Las Palabras De Dios Comeréis De Nosotros En Ocasiones No Queremos Venir Cierto Nos Resistimos Le Ponemos Trabas A Dios Y Sabes Que Hace Dios Usa A Personas Que Van A Voltear Tu Vida Al Revés Para Que Doble Las Rodillas Y Clames A Dios Que Tenga Misericordia De Ti Cuando Tu Vida Está Muy Ordenadita Dios Le Pu Mover Un Tornillo Pum Se Te Descompone Todo El Emprendes Por Las Buenas Dice El Señor Todo Va A Ser Consumido Así Le Decía Por Miro El Profeta Isaías Ven Dice El Señor Vamos Estar A Cuento O sea Que Es Lo Que Pasa Con Tu Vida Andas Lleno De Culpabilidades Traes Cosas En Tu Corazón Que No Me Has Hecho Saber De Las Cuales Tú No Me Has Pedido Perdón Yo Te Quiero Perdonar Dice El Señor Yo Quiero Limpiar Tu Vida Les Voy Otra Cita De Malaquías El Último Libro Del Antiguo Testamento Véalo Ahí Malaquías 3 Malaquías 3 Versículo 1 Dice Yo envío Mi Mensajero Para Que Prepare El Camino Delante De Mí Y Vendrá Súbitamente A Su Templo El Señor A Quien Vosotros Buscáis Y El Ángel Del Pacto A Quien Deseáis Vosotros Ya Viene Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Pero ¿Quién Podrá Soportar El Tiempo De Su Venida O Quién Podrá Estar En Pie Cuando Él Se Manifieste Porque Él Es Como Fuego Purificador Como Jabón De Lavadores Él Se Sentará Para Afinar Y Limpiar La Plata Vean Esto Limpiará A Los Hijos De Leví Los Afinará Como Oro Y Como Plata Y Traerán Al Señor Ofrenda En Justicia Está Hablando Aquí Juan El Bautista Ya Viene Pasaron Más De Cuatrocientos Años Para Que Apareciera Juan El Bautista Dice Yo Soy El Que Vengo Anunciando El Camino Del Señor Arrepiéntanse Decía Él Arrepiéntanse Ya Arrepentidos Ya Una vez Habiendo Respondido A la Gracia De Dios Ya Una Vez Habiendo Puesto Tu Fe En La Persona De Jesucristo En Su Obra Redentora Por Ti En La Cruz Que Es La Única Que Te Ofrece Salvación Jesús Mismo Dios Mismo Se Encarga De Limpiar Tu Vida Y De Transformarla Es El Capítulo 15 Del Evangelio De Juan Yo Soy La Vid Verdadera Y Mi Padre Es El Labrador Él Es El Que Trae Las Tijeritas Todo Pámpano Que En Mino Lleva Fruto Lo Quitará Tiene Que Haber En Tu Vida Una Manifestación De La Presencia Del Espíritu Santo En Tu Vida De Tarea Te Dejo Que Leas El Capítulo 5 De Gálatas Del Versículo 17 En Delante Dice Y Todo Aquel Que Lleva Fruto Lo Limpiará Para Que Lleve Más El Espíritu De Dios Nos Dice Que Si Tú Estás Dando Fruto Tú Vas A Ser Intervenido Por Dios Dios Va Intervenir En Tu Vida De Maneras Que Tú No Te Imaginas Para Limpiar Lo Que No Está Produciendo En Ti Fruto Para La Gloria de Dios Dios Lo Va A Hacer Y Sabes Que Lo Más Glorioso Que No Te Va A Pedir Permiso No Te Va A Pedir Permiso Dios Va A Intervenir En Tu Vida Cuando Tú Te Encuentras Muy Satisfecho Con Tu Justicia Cuando Te Encuentras Muy Seguro De Tu Santidad Que No Es Ni Siquiera Por Obra Tuya Sino El Espíritu De Dios Dios Hace Cosas Que Te Sacan De Onda Totalmente Y Te Traen A Que Lo Busques Les Ha Pasado Que Ustedes Dicen ¿Cuánto Tiempo Tengo Sin Hacer Un Coraje Les Ha Pasado Eso Y Al Ratito Con Pasar Un Tiro Que No Se Le Acaba Nadie Un Pleitote Terrible En Estacionamiento Y Mejor Me Voy A Mi Casa Que Vengo A La Iglesia Vienes Bien Contentote Te Te Levantaste Y Orar Y Toda La Onda Dios Mueve Cosas Para Cambiar Tu Vida El Espíritu De Dios Quiere Intervenir En Tu Vida De Maneras Poderosas Y No Te Va A Pedir Permiso Pero Pero Te Invita A Que Vengas A Cuentas Con Él Dice El Salmo 38 Busenlo Por Favor Salmo 38 Salmo 38 Memoricen Esto Memoricen Esta Palabra De Dios Es El Salmista No Hay Nada Hay sano En Mi Carne A Causa De Tu Ira Fíjense Lo Que Dice Ni Hay Paz En Mis Huesos A Causa De Mi Pecado Porque Mis Maldades Se Acumulan Sobre Mi Cabeza Como Carga Pesada Me Abruman Tú Te Has Puesto A Pensar En Que El Espíritu Santo De Dios Permite Que En Tu Vida Pasen Cosas Para Revelar Tu Corazón Cosas Que Quieres Sacar De Ahí Porque Te Están Aplastando Te Están Oprimiendo Cuando Tú Estás En Un Estado Depresivo Triste Desesperanzado Yo Te Aconsejo Que Hagas Una Cosa Que Le Digas Espíritu Santo Tómate Un Tiempo Así De una manera Muy específica Espíritu Santo Algo Traigo En Mi Corazón Y No Sé Qué Es Yo Necesito Tu Intervención Porque Tu Palabra Dice Que Yo Me Goce En El Señor Yo Ahorita Tu Tu Palabra Me Manda Que Me Deleite En El Señor Y No Puedo Señor Hay Algo Adentro De Mí Que Me Está Aplastando La Cabeza Que Me Está Llevando A Esta Depresión Desesperanzadora Hay Algo Señor Espíritu Santo Tú Sabes Perfectamente Cómo Soy Por Dentro Y Por Fuera Que Hice En El Pasado Que Estoy Haciendo En El Presente Que Me Está Causando Problemas El Señor Con Estos Hombres Estaba Haciendo Una Obra Hermosa Hermosísima Cuando Reconocen Por Primera Vez Que Nos Está Haciendo Dios Que Es Esto Que Está Haciendo Dios Conmigo Y Después Dicen Dios Me Descubrió Nuestra Maldad Dios La Descubrió Y Es Precisamente A Partir De Este Momento Que Estos Hombres Empiezan A Cambiar Aquí Empieza Un Cambio Drástico En La Vida De Estas Personas Anteriormente A pesar De Que Ven Venido Que Vienen De Una Línea De Hombres De Dios El Dios De Abraham El Dios Que Se Le Manifestaba A Abraham Que La Gente decía Abraham Tiene Un Dios Que Le Habla Y Que Hace Maravillas El Dios De Su Hijo Isaac Se Manifiesta A Él Y Le Habla Y Le Dice Maravillas El Dios De Jacob Le Habla Y Ha Hecho Maravillas Con Él De Hecho Renguea Desde El Día Que Tuvo Un Encuentro Con Dios Y Sus Hijos No Querían Nada Con Él Todavía A A Pesar De Crecer En Una Casa Donde Dios Estaba Manifestando A Traves Ya De Generaciones No Empezaron A Pasar Cosas Hasta Le Que Se Repintieron Ese Fue Día Ese Fue El Día En El Que Estos Hombres Empiezan A Hacer Cambios Drásticos Aquí En Esta Parte De El Capítulo 44 De Génesis Si se Devuelven Por favor Hombres 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 Duros Hombres Bien Terribles Nosotros Les decimos Lumbres Estos Serán Los Lumbres Estos Lumbres De Repente Empiezan A Hacer Cosas Tremendas Le Dice José A Judá Pues Váyase Todos Me Dejas Al Chiquillo Era Su Hermano De José Los Eran Hijos De Otra Mamá Dice Me Lo Dejas Dice Por Favor Te Pido Algo No Me Hagas Esto Yo No Puedo Ir Con Mi Padre Y Decirle Papá Ahora Perdimos A Benjamín También Dice Mi Padre Se Moriría Y Dice Aquí En el Capítulo 44 De Génesis El Versículo 18 Dice Entonces Judá Se Acercó A Él Y Le Dijo Y Empieza Ahí A Dialogar Con Él Nos Vamos Hasta El Versículo 29 Dice Y Si Tomás También A Este De Delante De Mí Y Le Aconteciese Algún Desastre Haréis Descender Mis Canas Con Dolor Al Seol Dice Ahora Pues Cuando Vuelva Yo A Tu Siervo Mi Padre Si El Joven No Va Conmigo Con Su Vida Como Su Vida Está Ligada A La Vida De Él Sucederá Que Cuando No Vea Al Joven Morirá Le Dice Judá Príncipe De Egipto Si Yo No Llego A Este Chavo Con Mi Papá Mi Papá Se Va A Morir Este Es Judá Dice Y Tus Siervos Harán Descender Las Canas De Tu Siervo Nuestro Padre Con Dolor Al Seol Como Tu Siervo Salió Por Fadero Del Joven Con Mi Padre Diciendo Si No Lo Vuelvo A Traer Entonces Yo Seré Culpable Ahora Ante Mi Padre Para Siempre Te Ruego Por Tanto Que Ahora Tu Siervo En Lugar Del Joven Por Siervo De Mi Señor Y Que El Joven Vaya Con Sus Hermanos Porque Como Volveré Yo A Mi Padre Sin El Joven No Podré Por No Ver El Mal Que Sobrevendrá A Mi Padre ¿Saben Que Es Más Tremendo De Todo Esto Judá O El Que Le Dijo Sus Hermanos Vamos A Vender A José Este Era Ahora Estaba Todo Volteado La Vida Le Había Dado Una Vuelta Completa Y Ahora Era Él Ahora Era Él Que Se Estaba Topando Ante La Situación De Que Su Alma Estuviera Llena De Amargura Y De Dolor Y Que Se Muriera De Ver A Su Padre Morirse De Tristeza Y Ahora Él Dice Yo Me Quedo Ahora Como Tu Siervo Yo Me Quedo En Su Lugar Yo Me Doy Ahora Por Rescate Para Que Estas Cosas No Acontezcan Como Les Hicieron Ya Una Vez A Mi Padre Y La Cosa Más Particular De Todas Estas Cosas Es Que A Pesar De Que Estas Historias Son Historias Bien Fuertes Todas Tienen Un Propósito ¿Sabes Cuál Es Limpiar Tu Corazón Que Tú Vivas Una Vida En La Que A la Hora Que El Espíritu De Dios Permite Que Se Manifiesten En Tu Vida Situaciones Difíciles A la Primer Persona Que Recurras A Él Dice 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 El Señor Ven Conmigo Búscame A mí Háblame A mí Pídeme A mí Y yo Te Voy A dar En Abundancia Pero ¿Qué Hacemos? Traemos Una Mentalidad Que No Está Renovada Por El Espíritu De Dios La Palabra De Dios No Está Permitiéndonos Tener Una Visión De La Vida Bíblica Entonces La Procesamos Basada En Experiencias Y desafortunadamente Y en Muchos Casos Partiendo De Corazones Resentidos No Instruidos El Capítulo 12 Del Libro De Romanos Se Los He Dicho Muchas Veces En Versículo Uno Hermanos Os Ruego Por Las Misericordias De Dios Que No Os Conforméis A Este Siglo Sino Que Sea Renovada Vuestra Mente Es El Siguiente Versículo Dice Para Que Compre Para Que Sepas Cuál Es La Buena Agradable Y Perfecta Voluntad De Dios Cuando Tu Mente Está Entrenada A Pensar De Tal Manera Que Lo Que Haces Es Voltear A Vida A Dios Puedes Tu Vivir En Paz Porque Sabes Que El Soberano Dios Del Cielo Y La Tierra Está Obrando En Tu Vida A Tu Favor Él Quiere Que Tú No Andes Con Cargas Pesadas Sobre Tu Cabeza Sino Que Vivas Libre Que Vivas Libre De Opresiones De Condenaciones De Situaciones Que En Tu Vida Lo Único Que Han Estado Haciendo Es Cada Vez Arrastrarla Más Como El Viento Que Se Lleva Las Bolas De Hierbas Dios Dios Quiere Obrar A Tu Favor Dios Quiere Obrar Contigo Y Ha Permitido Cosas Es Una Cosa Increíble Que El Señor Jesucristo En Tantas Ocasiones Nos De Citas En La Palabra De Dios Tan Tremendas Apunte Una Apunte Una De Mateo Donde Dice ¿Cuál De Los Dos Hizo La Voluntad De Su Padre Dijeron Ellos El Primero Dijo Jesús De Cierto Dice De Cierto Que Los Publicanos Dice Y Las Rameras Van Delante De Vosotros O sea Imagínense Que Te Están Diciendo De Estos Dos ¿Cuál Hizo La Voluntad De Dios El Que Es Muy Justo Muy Religioso Muy Pragmático En Su Manera De Operar O Estos Que Reconocen Que Están Mal Y Se Arrepienten Estos Que Son Humildes Para Reconocer Su Pecado Pedirle Perdón A Dios Y Vivir De Una Manera Diferente ¿Cuál De Los Dos Este Este Que Se Jacta De Su Justicia Dice José Dice Judá ¿Cómo Los Justificaremos? Les Quiero Animar A Algo No Te Justifiques Del Ante Dios Jesús Se Llama El Justificador Déjalo Que Él Te Justifique A Ti Tú Llega A Su Presencia Y Te Animo A Que Tengas Una Práctica Regular De Pasar Tiempo Con Él Decirle Señor Señor Revela Mi Corazón Muéstrame Mi Corazón De Qué Cosas Me Tengo Que Arrepentir De Qué Arrogancias Me Tengo Que Deshacer Qué Orgullo Traigo En Mi Corazón Qué Es Lo Que Me Hace Creer Que Yo Soy Mejor Que Otros Pide a Dios El Espíritu Santo Nos Ha sido Dado Para Llevarnos A Toda Justicia Toda Verdad Y Para Convencernos De Pecado Él Es Y Está Tan Cerca Como Dice Romanos 10 10 Que Tan Cerca De Ti Está En Tu Boca Y En Tu Corazón Cerquita Dice De Cierto Os digo Que Los Publicanos Y Las Rameras Van Delante De Vosotros Al Reino de Dios Porque Vino Vosotros Juan En Camino De Justicia Y No Le Creíste Dice En Cambio Los Publicanos Y Las Rameras Le Creyeron Pero Vosotros Aunque Vistes Esto No Os Arrepentisteis Después De Creerle Aquí Tenemos A un Hombre Hermanos A un Hombre Que Después De Que Vio La Intervención De Dios Arrepintió Este Mal No Puede Seguir Yo Tengo Que Entregarme A Reparar Todo El Daño Que Yo He 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 Nosotros No Podemos Hacer Esto Pero Jesús Ya Para Que Ahora Tú Vengas Y Diga Señor Jesús Gracias Que Tomaste Mi Lugar De Toda Mi Maldad Del Pasado Y Del Presente Y Hasta Del Futuro Recíbelo Invítalo Créele El Evangelio Del Señor Jesucristo Está Basado Nada Más En Una Cosa Dice El Libro De Hechos Cré En El Señor Jesucristo Y Será Salvo Les Voy a Espíritu Santo Te Ha Permitido En Esta Mañana Darte Cuenta De Que Hay Cosas Que Dios Ha Permitido En Tu Vida Las Cuales No Has Sabido Discernir De Una Manera Correcta Pero Las Ha Permitido Porque Dios Te Ama Dios Tiene Buenas Cosas Para Ti Pero Es Importante Que Las Proceses Las Recibas En La Fe Del Hijo De Dios Es Que Vamos Orando Primero Vamos A Darle Gracias A Dios Por Cosas Como Estas Padre Queremos Darte Gracias Porque A pesar De Que No Entendemos En Ocasiones Cosas Que Suceden A Nuestro Alrededor Queremos Darte Gracias Porque Eres Soberano Señor Porque Harás Uso Has Hecho Uso Y Seguirás Haciendo Uso Señor Por El Poder De Tu Espíritu Santo De Agencias Humanas Sean Esposo Padres Hijos Hermanos Hermanos En La Iglesia Señor Danos La Sabiduría El Discernimiento Para Ver Tu Mano En Nuestra Vida Señor Para Ver De Qué Cosas Tenemos Que Arrepentirnos A Qué Cosas Habremos De Renunciar En Qué Cosas Habremos De Crecer Pero Padre Queremos Pedirte El Nombre De Jesús Que Nos Abras Los Ojos A Todos Y Nos Permitas Ver Esa Intervención Tuya La Cual Podemos Creer Ahora De Una Manera Diferente Porque Tú Nos Has Hablado El Día De Hoy Señor En El Nombre De Jesús Queremos Darte Gracias Por El Cuidado Por El Amor Por La Paciencia Que Nos Tienes Y Señor Sobre Todo Gracias Te Damos Porque Como Tu Palabra Dice Y Lo Podemos Decir Ahora Confiadamente Estamos Convencidos Que El Que Empezó La Buena Obra En Vosotros La Perfeccionada Hasta El Día de Jesucristo Padre Gracias Que En Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Tú Has Permitido Cosas Y Sigues Permitiendo Cosas Y Seguirás Permitiendo Cosas Que Aunque No Las Entendamos En Un momento Dado Vienen De Tu Mano Poderosa Porque Somos Tus Hijos Y Nadie Nos Podrá Arrebatar Del Hueco De Tu Mano Señor Y Te Damos Gracias Padre Por Jesús Señor Jesucristo Gracias Por Habernos Enviado Tu Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Por Estar Aquí Yo Te Pido Que Nos Lleves A Todos Los Que Estamos Y Nos Ayudes A Discernir Las Cosas Que Están Delante De Nosotros De Tal Manera Que Podemos Ver Tu Mano Poderosa En Nuestras Vidas Para Ser Transformados Y Dar Fruto Que Traiga Mucha A Tu Santo Nombre Lo Pedimos Todo Y Lo Recibimos En El Precioso Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén